La dosis diaria Con William Arana ¿Te has preguntado alguna vez ¿Por qué yo no puedo mantener una relación sentimental bien? ¿Por qué hay tanta inestabilidad emocional, sentimental? No solamente en los jóvenes, aunque si se ve eso aún más, porque hoy las relaciones sentimentales, las relaciones de noviazgo han cambiado de forma de... en su manera de desarrollarse una relación a lo que era anteriormente pero también yo veo en los adultos en las personas que entablan una relación y ya están grandes y se viven separando, rompiendo, arrancando otra arrancando otra, arrancando otra y entonces la pregunta también que nos podemos hacer es ¿será que Dios es el culpable de lo que me pasa que me enamoro y fracaso? Quiero decirte que no, eso no es así no le eches la culpa a Dios de lo que no le corresponde. Te habla una persona que tuvo una inestabilidad sentimental muy grande, pero grandísima es grandísima. Los responsables de nuestros fracasos somos única y exclusivamente nosotros mismos ¿por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de fabricar de ser el arquitecto dice la palabra de tener nosotros la posibilidad de planear de ser los que desarrollemos en un plano o montemos y hagamos una maqueta hermosa ese arquitecto del futuro Dios nos dio todo para que seamos felices pero sabes una cosa cada uno de nosotros decidimos ahora lo que vamos a tener en el futuro ya sea para bien o sea para mal así que si tu relación sentimental vive fracasando si nada que arrancas es que tengo un novio y no termino o una novia o mi relación con y eso está quebradizo siempre es solo un asunto que tienes que revisar entonces tenemos que mirar que está generando esa inestabilidad y te digo yo fui una persona inestablemente emocional o emocionalmente inestable la palabra si porque porque tenía un faltante un faltante muy grande falta de amor desde pequeño falta de que como dicen los costeños me pechicharan de que me amaran de que me abrazaran nunca tuve una palabra de afecto de cariño y siempre busqué afuera y busqué y cualquier caricia que yo sentía ahí me doblegaba entonces uno se equivoca y cae en manos del enemigo del adversario del chanclas del innombrable y hace que entonces se destruyan tus sentimientos sean quebrados y me encuentro en mi vida con el amor de mi vida a quien amo a mi negra hermosa Marta Ginette que también venía con un poco de faltantes en el área sentimental porque los tenía imagínense eso se juntan dos que se enamoran primero físicamente porque primero está el enamoramiento el encantamiento las etapas pero uno uno físicamente primero visual todo uno ve y gusta pero me merece esta chica y tal vez ella diría lo mismo pero cuando empezamos a tener una relación nos hicimos mucho daño al comienzo y ella también tenía un problema donde ella cuenta como ella sufrió y buscó igual que William yo no escribí el amante perfecto pero ella también si lo decidió escribirlo porque ella es actriz ella es libretista ella sabe del arte entonces Dios le dio ese talento a ella y ella dice que ella buscó y buscó equivocadamente ese amante perfecto porque vivimos mendigando amor muchas veces entonces hay muchas cosas que hacen que fracasemos sentimentalmente porque no sabemos amar de pronto alguien dice no esa dosis no es para mí porque yo no estoy de novio ni nada ya llevo de casado tanto pero puedes estar casado y tu hogar o tu relación sentimental está grave está en crisis porque no sientes nada por esa persona con la cual decidiste permanecer por el resto de tu vida porque se quebró todo porque sentimentalmente hay un fracaso hay causas que hacen que esta situación sea así una es de pronto que tú quieres que todo sea perfecto y perfecto no hay nada otra son los celos los celos hacen mucho daño los celos dice la Biblia que son obra de la carne cuando yo soy una persona celosa cuando soy una persona insegura es un faltante también desde niño cuando hay cosas como la inmadurez hace que una relación no salga adelante y creemos estar preparados para una relación sentimental pero la verdad no es esa a veces tampoco espero lo que Dios tiene porque no puedo estar solo yo soy una persona que no puede estar sola así que no me importa el que venga no no sabemos esperar entonces eso genera una inestabilidad nos convertimos en picaflor sea mujer o sea hombre picamos aquí picamos allá y andamos ensuciando nuestra vida sentimentalmente y entonces decimos un clavo saca otro clavo y la única solución para la inestabilidad sentimental es Dios si la Biblia dice que si nosotros nos deleitamos en Él Él va a conceder las peticiones de mi corazón y yo he sido testigo de eso yo debo saber esperar en Dios debo saber entender que Él tiene lo mejor si todo esto está pasando por tu vida tu relación con Dios tu intimidad con Dios no es la mejor todo va a ser más fácil si sabes esperar en Dios ¿por qué? porque te vas a ahorrar desilusiones porque vas a evitar que tu corazón siga siendo dañado o dañando el de otros y saber esperar en Dios nunca nunca te precipites no te desesperes sé que Dios tiene algo perfecto para ti lo sé y estoy seguro de eso tuvimos que llegar a entrar a que Dios limara cosas tanto en mi esposa como en las mías tuvimos crisis tremendas terribles por eso Dios nos dio la oportunidad ahora de predicar la palabra a través de muchas cosas que hacemos y asesorar y aconsejar porque hemos vivido muchas cosas no tengo que ir a buscar otra persona porque esa otra persona también va a tener problemas y yo tengo que aprender a entender que hice un pacto de esperar de confiar de creer de no precipitarme es un tiempo perfecto el cual Dios tiene para ti y para cualquiera que sabe esperar en Dios porque Él va a conceder esa petición de tu corazón descansa en Dios suéltale a Dios todo no te preocupes cuando vivimos pendientes de cuál va a ser mostramos el hambre y cuando se muestra el hambre se pasa más hambre por sobre todo guarda tus sentimientos porque de ellos fluyen en totalidad tu vida dice la palabra de Dios yo creo eso confía en Dios espera en Él Él tiene el control pidámosle perdón a Dios por las veces que hemos fallado que hemos dañado un corazón Él está dispuesto a perdonarte Él está dispuesto a sanarte Él está dispuesto a entender que papá no fue el más cariñoso mamá tampoco entonces yo me voy a vengar del mundo el único que pierde es ser esto o la única que pierdes Padre eterno y poderoso te entrego esta dosis y te pido por el poder de tu Espíritu Santo sanes los sentimientos y el corazón de las personas que aprendamos a perdonar y a entregar todo 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 y entendamos que tú tienes el control voy a esperar en ti dile Señor voy a esperar en ti y sé que tú tienes lo mejor para mí en el nombre de Jesús Amén la anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo la verdadera roca se escribe con K Amén Amén Amén